Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con esta cubeta de Play-Doh, vean, es una cubeta enorme. Está gigante, gigante esta cubeta y con ella podemos crear muchas, muchas, muchas creaciones de Play-Doh. Vean, viene con todo este Play-Doh y todo esto que ven aquí es lo que incluye. Viene con muchísimos moldes, tres posters, cuchillos y muchas otras herramientas para poder crear pues todo lo que queramos. En realidad la mayoría de cosas que podemos crear son animalitos y viene con dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece botes de Play-Doh, vean. Entonces vamos a abrirlo para poder mostrárselos. Les voy a mostrar, vean, cuántos moldes vienen aquí. Este es para hacer teddy bears, animalitos, florecitas, acá viene para hacer una jirafa, aquí tenemos Play-Doh morado, Play-Doh café, un sinfín de moldes, vean, son muchísimos moldes que vienen aquí. Play-Doh verde, un verde diferente, Play-Doh negro, Play-Doh blanco, Play-Doh azul. Estos son cuchillitos, más moldes, este es para hacer un lagarto, unas tijeras muy bonitas. Tenemos muchos moldes de animalitos, este es un caballito, una vaca, este es un cangrejo, esta es una tortuguita. Por acá vienen más animalitos, vean, un cerdito, un búho, tenemos Play-Doh naranja, Play-Doh azul, tenemos un rodillo y muchos, muchos más moldes, vean. Acá viene otro bote de Play-Doh, vamos a basarlo. Y estos de aquí son tres posters que ahora mismo se los voy a mostrar, vean amiguitos, este poster de aquí es una granja, podemos ver todos los animalitos, unas calabazas muy bonitas, flores, tenemos la gallina que puso los huevos, un cerdito, unos patitos, por acá vemos toda la cosecha, maíz, un árbol de manzanas y aquí está el granero, el barn, vean, qué bonito, esto me encanta. Vean amiguitos, el próximo poster es como de un zoológico, más bien es una jungla, ahí vemos una víbora, un león, una tortuga y un elefante, vean, qué bonito. Fíjense que en realidad no son tres posters, son cuatro posters, este de aquí es como debajo del agua, under the sea o el mar, vean, vemos todos los animalitos, pescados, muchos pececitos, caracoles, todo lo que está abajo del mar, hasta vemos un barco. Y este es nuestro cuarto y último poster, este es como de un zoo, también parece una jungla también, vemos unos pericos, pelícanos, un caracol muy bonito y más pajaritos, súper, súper bonito, me encanta. A mí me encantan mucho los animalitos, amiguitos, pero la verdad lo que a mí más, más me encanta es esta granja de aquí. Así es de que este es el poster que voy a estar utilizando para este video, tal vez en un futuro les traiga más videos con esta cubeta de Play-Doh usando los otros posters, pero por lo pronto vamos a empezar con este de la granja. Ok, amiguitos, pues aquí he dejado nada más los moldes que son referentes a la granja, un caballito, una vaca, tenemos una ovejita y cosas así, animalitos de la granja, un tractor. Entonces, ¿qué les parece si le damos vida a nuestra granja? Vamos a comenzar por hacer este tractor súper, súper bonito, vamos a hacerlo, para ello voy a usar este Play-Doh de aquí, es un Play-Doh azul, muy bonito. Vamos a poner el Play-Doh aquí en la parte de abajo del molde, vamos a presionar contra la mesa, así, y vamos a removerlo. Vean, ya nada más nos queda remover el exceso, lo podemos hacer ayudándonos con este cuchillito que es especialmente para eso, remover cualquier exceso de Play-Doh que tengamos, aunque a mí muchas veces se me hace más fácil hacerlo con las manos. Y vean, aquí nos queda un bonito tractor, vamos a dejarlo aquí de lado. Muy bien, amiguitos, ¿qué les parece si ahora hacemos esta vaca de aquí, que se ve súper, súper bonita? Y esta vaquita la vamos a hacer de color negro, vamos a sacar nuestro Play-Doh de color negro. Fíjense que el Play-Doh es muy delicado, sí, manchan los colores unos con otros, después está difícil y yo hago mucho eso con mis uñas, pero no importa, vamos a darle forma con este rodillo, vean, vamos a dar así, vamos a hacerlo más grande para poder cortar nuestro molde, que en realidad pues si esos moldes es lo que son, son cortadores, pienso que ahí está bien. Vean, vamos a usar este cortador, este molde y cortamos, vamos a removerlo, movemos el exceso, vean, amiguitos, así nos quedó nuestra vaquita, pero aún no hemos terminado, vamos a darle forma a algo un poco diferente, vamos a ponerle unas manchitas blancas, así a nuestra vaquita, pueden hacerla al revés, pueden hacerla blanca y ponerla manchitas negras, también así se vería muy bonita, pero a mí así me gusta, y vean, amiguitos, así queda nuestra vaquita, vamos a dejarla aquí al lado junto con el tractor, muy bien amiguitos, que les parece si ahora hacemos este cerdito, de qué color lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de color naranja, así, vamos a cortarlo, muy bien, lo removemos y removemos el exceso, y vean qué bonito cerdito que nos queda, tal vez podemos ponerle aquí un poquito de pleido azul, para que ese sea su ojito, vean, muy bonito, vamos a dejarlo de lado, vean amiguitos, por acá tenemos otra vaquita, entonces, qué les parece si la hacemos, esta vaquita la vamos a hacer de color blanco, ponemos el pleido, le damos forma, listo, ahora lo removemos, vamos a sacar la vaquita de aquí, vean, ahí está nuestra vaquita, muy bonita, si les quedó un poco de pleido, pues lo podemos remover, y ahora ven estas manchitas, las podemos rellenar de pleido, lo voy a hacer con pleido azul, así, ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran, esto es nada más para que sea algo diferente y divertido, vean, así queda esta vaquita, vamos a dejarla aquí, ok amiguitos, ahora por acá tenemos un caballito, vean qué bonito caballito, este lo vamos a hacer de color verde, vamos a poner nuestro pleido aquí, y vamos a cortar, removemos el caballito, y vean qué bonito, así nos queda, y nada más por acá le podemos poner un poquito pleido blanco, que sea su ojito, así, vean, ahora amiguitos, por acá tenemos a un granjero, o pues el rancherito, verdad, que cuida la granja, vean, ahí lo vamos a hacer de color café, y después adornamos su ropa con colores diferentes, les parece, vamos a poner nuestro pleido café aquí, vamos a darle forma, removemos, vean amiguitos, así nos queda, vean qué bonito, nada más vamos a acomodarle, vamos a darle color a su ropa, ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran, yo nada más les doy la idea, este es el sombrero de nuestro granjero, vean, así lo voy a dejar yo, parece un marciano, vean amiguitos, por acá tenemos este que es como una chiva, un chip, vamos a hacerlo también, este vamos a hacerlo de un color verde, pero es un color verde más fuerte, vean, vamos a poner nuestro pleido, le damos vuelta y oprimimos muy fuerte, así, lo removemos, y vean amiguitos, así nos queda, vean qué bonito, muy bien, ahora vean amiguitos, por acá tenemos un turkey, vamos a hacer este turkey de unos colores muy, muy bonitos, que nos quede bien colorido, así es de que para ello vamos a usar, pues, diferentes colores, este turkey yo lo conozco en español como cócono, vamos a ponerle más pleido, ponemos un poco de blanco aquí, y el resto lo voy a hacer de este color, así es de que vamos a rellenar, volteamos y oprimimos muy fuerte, vamos a ver qué tal nos queda, removemos el exceso, vean amiguitos, así nos quedó, aquí le podemos poner esta corbatita, que bueno, no es corbata, es parte de su cuerpo, es como su pico, lo podemos hacer con pleido azul también, ven, así lo voy a dejar, por acá tenemos una ovejita, vean qué bonita, y esta la vamos a hacer de color azul, este azul que me gusta mucho, removemos el exceso, y la sacamos, y vean amiguitos, qué bonita ovejita nos queda, muy bien, ahora vamos a hacer este molde de aquí, que es un árbol muy bonito, vamos a hacerlo de color verde, bueno, verde, aquí en la parte de arriba, le ponemos un poco de café, en la parte de abajo, les parece, vamos a oprimir, y vamos a sacarlo, a ver qué tal nos quedó, vean qué bonito árbol, me encanta, solamente nos queda remover el exceso, y vean qué precioso árbol, de verdad, que me encanta, me encanta, me encanta, ahora pues podemos pretender que tiene manzanas, aunque no tengo pleido rojo, pero podemos pretender que estas de aquí son las manzanas, y vean amiguitos, así nos queda nuestro arbolito, muy bonito, bueno amiguitos, una vez que ya tenemos todos nuestros animalitos hechos, voy a traer nuestro póster, y qué les parece si acomodamos todo, todas nuestras creaciones de pleido por aquí, esta es una chip, aquí tenemos una vaquita muy bonita, y por aquí tenemos nuestro granjero, este es nuestro turkey, aquí está nuestro arbolito, nuestro tractor, aquí está el cerdito, nuestra vaca grande, una ovejita, y un caballito, vean amiguitos, así queda nuestro póster, les muestro, vean, pienso que quedó muy bonito, bueno amiguitos, y hasta aquí llegó este video, de esta cubeta gigante de pleido, con el team de granja, recuerden dejarme sus comentarios, y decirme qué videos quieren ver en mi canal, también los invito a que compartan este video con quien ustedes más quieran, si me quieren seguir por Facebook, mi Facebook es Mundo de Juguetes, si les gustó este video, les pido que por favor me regalen muchos likes, muchos me gusta, los invito a que se suscriban a mi canal, para que nunca se pierdan uno solo de mis videos, los quiero muchísimo amiguitos, y nos vemos en un próximo video, hasta luego, bye bye,